¿Qué bien sabe siempre tomarse una Maho? Bueno, sabría mejor si estuviéramos con mis amigos de toda la vida. Seguro que están todos tomándose una cerveza. Yo siempre les digo, bueno, por lo menos aquí una tapa buenísima, pero es que ahora allí también, y encima con 20 grados al año. ¿Qué bien sabe ser de Maho en Canarias?